Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzamos con un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Tierra Amarca. Betul, después de haber escuchado la terrible conversación que tuvo Demir con Umid, donde éste le decía que ella debía de abortar el bebé que llevaba en su vientre, Betul sigue aprovechándose de las circunstancias en este momento para tener una aliada. Y qué mejor que Umid, que está realmente loca de amor por Demir, y que no solamente eso, sino que también la obsesión la puede llevar a ser lo inexplicable, debido a que ella está convencida de que realmente Demir la ama, pero que solamente está empeñado en que Zuleya sea la mujer que esté a su lado. Mientras que lo que podemos ver es que durante la fiesta, Zuleya nota que ya no se encuentra Umid, así que le pregunta a Demir. Este le asegura que no sabe a dónde fue, ni siquiera alcanzó a verla, todo siendo una mentira. Betul se acerca donde está con Demir, y ella le dice que cómo va todo, y que notó sencillamente la incomodidad que causó la doctora Umid cuando llegó, que su madre ya le contó todo lo que había sucedido con ella y su amorío. Lo que vemos es que Demir le pide a Betul que por favor no vuelva a mencionar eso, eso es parte del pasado y no necesita traerlo al presente. Mientras que lo que vemos es que en la mañana, pues después de que Zermin y su hija Betul se mudaron a la pequeña casa que se encuentra al lado de la mansión de Demir, pues están tomando el desayuno también con él. Lo que vemos claramente es que en los comentarios sucesivamente que hace Betul y Zermin indisponen un poco a Demir quien toma el desayuno. Pero lo que vemos es que están buscando a Jaminé, que se encuentra aún en casa y no ha salido a tomar el desayuno, así que Zermin dice que irá por ella. Jaminé va al cuarto de Zuleya, empieza a sacar pasminas que tienen metidas dentro de una gaveta y allí es donde Zermin consigue la fotografía que le había entregado Muján a Zuleya, donde salía Umid y Demir. Lo que podemos ver es que Demir tenía que reunirse con Umid, va rápidamente a reunirse con ella. Le dice que no quiere ser grosero, que tampoco quiere ofenderla ni faltarle al respeto, pero por lo consiguiente necesita realmente pedirle que ella desista de lo del embarazo, que él cree que realmente nunca va a poder brindarle absolutamente nada a ella ni a su hijo. Por tal razón sería realmente vergonzoso para ella tener un hijo en esas condiciones, pero Umid insiste que realmente ella lo puede tener sola y que él simplemente lo único que tiene que hacer es darle amor. Pero Demir asegura que no, que nunca sentirá amor por ese hijo, por lo tanto le pide a ella que por favor desista del embarazo y si no lo hace por las buenas, lo tendrá que hacer por las malas. Después de que vemos que todo lo que ha sucedido, Zuleya va a la casa de Fikre, en donde se encuentra Lirramé y les ofrece sus condolencias por la pérdida de Muján. Dice que realmente lo lamenta, pero que realmente está allí para poder hablar con Fikre. Fikre, necesita hacerle una pregunta y necesita que él sea sincero al responderle lo que le va a preguntar. Vemos que Zuleya le pregunta a Fikre que si él compró las acciones. Fikre le dice que como le dijo a Demir, nuevamente le dice a ella, no compró absolutamente nada, realmente no sabe ni siquiera qué sucedió con esas acciones. Le dice que él, si lo hubiese comprado, estaría diciéndoles la verdad, de que lo hubiera hecho, pero que no necesita de eso. Que él ya se olvidó de lo que es esta venganza y esta guerra, que ha llegado a su fin y que realmente pide que realmente todos puedan entenderlo y dejarlo en paz de una vez por todas. Zermin lleva a su casa a Betul y le dice que ella ha podido obtener algo por su torpeza. Le enseña la foto a Betul de Demir y de Umid. Vemos que Betul la toma en sus manos y dice que esto es un gran premio por lo que ella piensa que realmente con esto van a poder hacer cosas grandes. Mientras que Zegda escucha una llamada que tiene Demir, donde Demir está programando una operación. Zegda no entiende de qué se trata. Vemos que después de que Demir programa todo, la hora, la fecha y el lugar donde tienen que ir a recoger a la persona, vemos que Zegda se preocupa y le pregunta a Demir de qué operación está hablando. Demir asegura que esto se trata de algo personal. Ella insiste y Demir le cuenta lo que ha pasado con Umid y su embarazo. Así que por lo tanto, él le pidió de buena forma que desistiera del embarazo y no quiso. Así que él va a provocarle un aborto, pero con un doctor, con alguien certificado que no le va a hacer daño. Umid lo que vemos es que sigue con su falsa del embarazo. Ahora sostiene una barriga mucho más grande que pudo implementar. Vemos que llega al hospital y allí cuando empieza a tener su trabajo nuevamente, vemos que Betul llega a hablar con Umid y a preguntarle sobre su situación de salud. Umid dice que sus exámenes salieron bien, simplemente tiene que alimentarse mejor. Lo que vemos es que ella le invita a desayunar. Y vemos que durante el desayuno, Betul se encarga de hacerle creer a Umid que realmente odia con todo su corazón a Demir. Vemos que Betul empieza a hablar sobre Zuleya en su contra, pero también empieza a hablar sobre Hukam Yaman. Empieza diciéndole a Umid que ella sabe perfectamente que todo lo que ha sucedido en su vida ha sido causado por Hukam. Vemos que Umid se asombra y le dice que Hukam es muy conocida en Kukurova como una gran señora. Ella dice que es porque nadie sabía lo que ocurría dentro de casa, pero que realmente Hukam Yaman era una persona mala. Tan mala que la dejó a su madre sin absolutamente nada de lo que le correspondía de su herencia. Por lo tanto, ella dice que por tal razón no quiere en absoluto a Hukam. Y que por ese motivo también odia mucho a Demir porque Demir jamás le dio lo que le correspondía a su madre Sermin. Mientras que vemos que Zuleya se encuentra en su jardín. En ese momento Gulten va a hablar con ella. Y Gulten le dice que sabe perfectamente que aunque no lo muestre, le está afectando muchísimo lo que está pasando con Umid. Realmente Zuleya dice que sí, que no sabe cómo va a poder solucionar esta situación ahora de Umid. Y que sabe perfectamente que si Demir lo descubre, va a querer asesinar a Umid. Betul, quien sigue inventando cosas sobre la familia Yaman, le asegura a Umid que realmente el amor que tenía su tío Anan por Zeta era un amor puro, era un amor sincero, era algo genuino. Trata de comparar el amor que tenía Anan Yaman con el amor que tiene Umid hacia Demir. Ella trata de hacer creer a Umid que realmente Zuleya no ama Demir. Umid eso le llena de satisfacción porque le da más esperanzas. Vemos que allí le dice que realmente sabe que Zuleya simplemente lo único que hace es aprovecharse. Aprovecharse porque es una mujer sin clase, una mujer que viene de un barrio de Estambul. Pero que sabe perfectamente que realmente Zuleya no siente absolutamente nada por Demir. Y que realmente ella debe de luchar si ella lo ama por el amor que le tiene. Lo que vemos es que Zermin lo único que ha querido y ha querido todo este tiempo al igual que Betul es poder quedarse con las empresas Yaman. Lo que podemos ver es que Umid quien es una excelente aliada en este momento para Betul arruinaría muchísimo los planes que tiene Zuleya con su familia. Pero lo que vemos es que Betul insiste en que realmente lo único que pueden hacer es poderse aliar para con esto vencer lo que sería los Yaman. Así con esto finalizamos. Adiós.